El jabón se va a empacar el cebollón y el aceite que tiene. Es con pura agua. Con pura agua limpia, nada más es para quitarle el polvo. Ajá. ¿Y esta capítulo es? Es... es óleo. Es óleo. Es óleo. ¿Tiene una de las leyes? Ajá. Fíjate que yo nunca había visto que pintaran aquí, de plato, platos. Está dentro de pinturas, cuadros, y tantas cosas, ¿no? Pero aquí no. 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 Gracias por ver el video.